no cuidado cuidado ahí ya está trabajando esto es una transmisión exclusiva de cuadrilátero es un plato de trato de contacto express me están haciendo la... no 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 ¿qué está haciendo Funobrero? no no ¿qué hacen acá? saben que no quiero que estén acá ¿qué hacen acá? mirá la venimos a ver que planeamos dale tomate, mirá y acá por enterrar a... dale ahí estaba el muerto Equiparla ¿qué dices Funobrero? ¿cómo va a estar tanto tiempo? bárbaro pero... me escapé de Chacarita vengo acá a hacer un entierro privado y vos venís me hacen una nota sí, pero nosotros somos así, siempre... ya sé que la gente de cuadrilátero siempre está con los luchadores con todo pero... me escapé del laburo qué bárbaro, pero esto para que vean que era un personaje... me escapé del laburo muy bien construido el funebrero el funebrero, Boris el funebrero el nombre completo claro, sí, sí, tal cual ¿cómo fue que surgió crear ese personaje? y mirá, ese personaje nace cuando Lenny me convoca Lenny Heavy me convoca para que él haga la segunda porque no, no, no no se la bancaba solo, quería a alguien grosso y bueno, me llamó a mí y de ahí vinieron Rogerley, La Bruja somos todo un grupo Lady Dead claro, Lady Dead y bueno, y ahí arrancamos y el tema fue con la masa que nunca se animó a hacer una pelea final sí, la verdad lo agarramos un par de veces en las giras de la costa estuve así, así de ganarle un par de luchas y bueno, medio largo este era el auténtico tal cual, sí, sí el auténtico ataúd que se usaba en aquello tal cual la masa posiblemente no cabría original lo meto igual, que no va a caber lo corto un pedacito y lo meto a la masa a la masa lo corto un pedacito y lo meto sí, no, el original aparte era el original y lo pueden ver en Youtube el funebrero 2014 ver justito el mecánico y bueno, hay un montón de luchas claro, eso quería llegar porque era muy impactante el acto del ataúd ardiente y mirá, y mirá hubo un luchador muy importante, muy muy importante que estuvo, no vamos a decir el nombre, pero estuvo en la semifinal en el Luna Park de Titanes en el 82 ah, mirá que me dijo, mirá, papá si el funebrero estaba en el año 82 rompía todo a Caradajean no te puedo explicar lo que él hacía sí, posiblemente porque en el año 82 el tema del cajón, el fuego eso no existía y no, hasta quedaban hasta la mamia, el androide no, no había, no había eso y uno de los luchadores no puede nombrar, me imagino no, no digamos, no dimos nombre no, 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 pero me imagino, me imaginaba justamente eso pero, pero sí, me dijo, un personaje como el tuyo al androide, a la momia, a todo pero es un honor que te lo haya dicho no, 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 no además de toda esta parafernalia que todavía conserva sí, no, seguro esperando el regreso, el retorno el tema cuál es, el tema cuál es, yo te lo había explicado una vez no hay proyectos serios ¿me entendés? no hay proyectos serios porque vos sabés que el funebrero sube el ritmo y no tiene drama con nadie antes de subir, ya la entrada ya, ya, ya antes de subir ya antes de subir ya antes de subir ya antes de subir no, y cuando vos llegabas al lugar, encontrabas el coche ah, eso quería contar bueno, bueno hasta la producción llegaba hasta ya, bueno, y bueno eso también es un grupo de gente que rodeaba el funebrero que le traían las cosas toda una producción, ¿entendés? pues estaba, para aclararlo bien el coche estacionado en las puertas tal cual, tal cual la rosa mortuoria sí, el fúnebre el auto-fúnebre el portacajón bárbaro y bueno agradeciendo siempre a los auspiciantes como la cochería de Orlinger nuestra señora de Pilar acá en la clínica de Ciudadela siempre es un auspiciente del funebrero esperando un proyecto serio ¿entendés? no está retirado el funebrero está en pausa está agazapado está en pausa esperando que alguien diga mira, vamos a hacer esto, un proyecto serio ¿te gustaría tenerlo al caso? sí, claro serías el primero en enterarte estoy diciendo que yo soy uno de los fans ya lo sé ya lo sé estamos esperando el libro de la historia de la lucha argentina bueno, sí, sí ya va a estar ya va a estar estuvimos estuvimos justamente hace una semana en México sí, eso también te quería estuvimos en México y vieron un par de videos y dijeron no, esto es re loco esto es demasiado sí, yo creo que en México no tienen tanto esto es demasiado para México es demasiado y hay que reconocer algo uno de mis profesores Ciclón Junior ¿vos lo conocés? sí intentó inculcarme un poco del arte de la lucha boliviana y no era lo mío entonces él que decía Ciclón, que le mandamos un saludo decía vos funebrero como luchador 5 puntos ahora como showman arriba del ring 15 puntos mezclamos todo eso y le da un luchador especial 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 para la televisión para grandes eventos pero no hay eso no hay proyectos bueno, esperemos que en algún momento se dé la circunstancia para que pueda pero pará hay muchos esperando eso luchadores de verdad Cyborg Carcajada ¿me entendés? estamos hablando de luchadores de verdad ¿me entendés? sí, 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 sí sí, hasta hace poco Cyborg estaba en un proyecto pero no... ¿pero vos por qué te pensás que no están en actividad? claro, está faltando porque son luchadores de verdad que buscan un proyecto serio yo quiero reconocer públicamente que Funebrero estuvo de vacaciones en México México hace poco y pensó en quien les habla y me trajo un material allá invalorable así que quiero agradecerlo públicamente no, por favor, es un placer lo primero que me acordé fue en usted cuando estuvo allá en México que ya en otro momento vamos a hablar un poquito de las verdades y las mentiras de la lucha en México y en Monterrey para otro día para otro día otro capítulo queda pendiente de las andanzas de en México en la arena de Monterrey está igual, está igual otro día lo hablamos bueno, te agradezco muchísimo amigo, gracias y me pongo la burla porque bueno, sí, acá... por favor dale, dale, dale bueno, gracias bueno, impresionante, eh impresionante cómo está ahí trabajando fantástico, eh el Funebrero Boris el Funebrero presto a a volver cuando las cosas sean adecuadas a ver que no quiero espalear más jajaja